La reina te canta, Tañita Cardona Oye mi amor, lo que has provocado en mi No tengo explicación, me hundo en la emoción ¿Qué sucede? Oye mi amor, tú me has conquistado Y yo, ni como decir lo que yo haré por ti Yo te amo Oye mi amor, yo solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos y ya Mamá FANTOM RECORD Oye mi amor, yo me he enamorado de ti Y puedo ver la miel y un pétalo en tu piel Y soy nada Oye mi amor, tú me has conquistado Y yo, ni como decir lo que yo haría por ti Yo te amo Oye mi amor, yo solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos y ya Y yo, ni como decir lo que yo haría por ti Y yo, ni como decir lo que yo haría por ti Y yo, ni como decir lo que yo haría por ti Y yo, ni como decir lo que yo haría por ti Gracias.